¡Sábado! ¡Muévete! ¡Muévete! Ya se corta por la mañana en tu cama, ya no estaré No aguanto más amor, voy a buscarte ¡Muévete! Señor amante, que en mi rostra me encarcelé como el vientre Para que disfrutes como tiene que ser, te esperamos temprano Arrancamos a partir de las 20 horas y nos quedamos hasta la una de la mañana En la noche, habrá tragos en trono y muchos regalos Este sábado, feliz día a todos los trabajadores Navarra, siempre como